¡Qué fin! 7.13 ¡Hola amigos! Estamos... Pues bueno, para cuando salga este video ya sabrán en dónde estamos. ¡Ay, claro que sí! Pero por ahora no lo vamos a decir en el video. Estamos a punto de abordar nuestro autobús, ¿cierto? ¿Es correcto? ¡Espera, qué! ¡Ay! Chequeando, ya tenemos nuestros botetujos. Y esto lo queda esperar. Si los ven muy doblados, disculpen ustedes, Lapini me hizo doblarlos todo porque me dijeron ¡No, que doblalos de así, que doblalos de así! Nos vemos ahorita. Vamos en un rodillo. Ahora soy una chica mala. ¿Para qué? ¡Ay, está mucho frío! Yo me tomé mis pastillas para las náuseas porque... Me parece de ser chocosa. ¡Ay! La verdad es que sí, eh! ¡Ay, no! Yo me caigo mal. Por favor, de solita. Yo solita me caigo mal. Por favor, de solita me caigo mal. ¡Ugh! Tiene una cofinita, a ver. Creosito. Ya tenemos las de nuestras maletitas. ¿Por qué? Para que no nos den vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde es su calor? ¿Qué? Ah, son estos, ¿verdad? Brutal. Ni mandato a hacer. Nos vamos. Gracias por ver el video. 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 Mucho, mucho más tarde... ¡Hola a todos! ¿Dónde estamos, baby? El día de hoy estamos en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos. Está muy rico el clima. Está delicioso. Pensábamos que iba a estar nublado. Pensábamos que iba a estar nublado. Ese era el pronóstico, pero no. Nos mintió y está perfecto el día. A ver, cuéntalo lo que pasamos el día de ayer. ¡Uy, no! Bueno, el día de ayer llegamos aproximadamente a las 9 de la noche a Mina, una parada antes de Coatzacoalcos. Porque nuestro autobús tenía programado 10 horas de camino. Desde ahí es como de espera que... Nosotros pensábamos que exageraba, que era demasiado tiempo. Y dijimos, no, unas 5, 6, salió mucho. Pues no, amigos. Se tardó 13 horas. 13 horas donde las piernas destrozadas. No sé cómo es que tenemos rodillas aún. Le dolió demasiado. Le dolió demasiado. Porque no, no, no. Ni siquiera desayunamos bien. Pues no comimos. Pero ya llegando aquí... Mmm... Mmm... Espera, ¿qué? ¡No! ¡Eso estuvo mal! Oye, ¿qué gordita! ¡Ay, qué horroón! ¿Qué nada pasó aquí? Tú crees que la subiste porque ibas a abrir el carro. Ah, no, si no. Es caso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.